Y estos son algunos de los títulos de hoy miércoles 15 de noviembre. Entrega del programa Casa Viedma. Más de 50 familias recibieron hoy la ayuda que otorga el municipio para terminar viviendas en diversos barrios de la ciudad. Contra el abuso sexual infantil, el próximo domingo se va a realizar una jornada recreativa y de concientización en el Parque Ferreira. Talleres Punto Digital. Se lanzó la inscripción para los talleres que se brindarán de aquí a fin de año en el nuevo espacio que funciona en la Secretaría de Desarrollo Humano del municipio. Piden colaboración para Papá Noel desde la Junta Vecinal del barrio Parque Independencia. Piden la colaboración de golosinas y juguetes para ayudar a Papá Noel. Juicio al lonco Facundo Yones Guala. Compartimos la convocatoria realizada por la comunidad en resistencia de Cuyamen para estar alertas al posible juicio de extradición del lonco Facundo Yones Gualas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!